La Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, publicó el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2021-2023. Dentro de las partidas presupuestarias asignadas para el año 2021 al Ministerio de Defensa, más concretamente la Fuerza Aérea Argentina, se lleva la mayor parte. Veamos cuáles son los principales proyectos de inversión para este año, incorporación de aeronaves de instrucción avanzada, seguramente está hablando del IA 63 Pampa. El proyecto se encuentra en ejecución y contempla una erogación de 1.645 millones de pesos, para el 2021. Para el 2022 el presupuesto asignado es de 1.993 millones y de 1.976 millones para el 2023. Incorporación de rotables, accesorios y repuestos mayores, no hay detalles por estar protegido por el secreto militar, pero prevé una inversión importante y de única vez de 6.000 millones de pesos para este año. Parece ser que se va a tratar de levantar la operatividad y márgenes de seguridad de las aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina. Asimismo hay una aseveración muy neblinosa sobre la incorporación de sistemas de armas de alas rotativas. Se tratará del reemplazo de los lama de rescate en alta montaña, recuperación de los aviones Hércules C-130, no es más que la continuación de los trabajos de modernización de los C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Hay asinados unos 300 millones para el 2021. Para los dos años siguientes se incrementa sensiblemente casi 890 millones de pesos en el 2022 y 753 millones para el 2023. Sistema Aéreo No Tripulado Band, también cubierto bajo el manto del secreto militar, este es un proyecto que comienza formalmente este año. Bien podría tratarse de los vehículos aéreos no tripulados Band a desarrollar por FADEA en asociación con INVAP. El presupuesto asignado para el 2021 es de apenas 140 millones de pesos, pero luego se incrementa notablemente a 868 millones en el 2022 y 1.148 millones para el 2023. La Fuerza Aérea Argentina tiene sus propios programas de Band, pero siendo que este dinero lo pone directamente el Estado argentino, creo que lo más probable es que sea en apoyo al desarrollo de FADEA, INVAP. Recuperación de aviones A4AR, continúan los trabajos para incorporar más A4AR a la línea de vuelo. La incorporación de POD, ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, se trata del POD de sensores que equipará al Pucará Fénix, desarrollado por FIXBIU, INVAP y FADEA. Parece que su incorporación se haría efectiva este año, por un valor de 126 millones de pesos. A grandes rasgos esos son los principales proyectos de la Fuerza Aérea Argentina donde el Estado va a inyectar recursos. El foco indudablemente, está puesto en administrar la escasez para mejorar la logística y permitir cierta recuperación de capacidades. O al menos en recuperar ciertos regímenes de seguridad para la navegación. El peso de las operaciones aéreas en pandemia, sobre un sistema aéreo ya muy desgastado, debe haber llevado a la Fuerza Aérea Argentina a los límites. Por eso debe ser que los ejes de inversión principal son de carácter logístico. Si bien el Plan Nacional de Inversiones Públicas no aporta grandes sorpresas, si alguna, para la Fuerza Aérea Argentina y es todo más o menos lo esperable, si otorga cierto horizonte de previsibilidad.